Crédit Samaco a plazos. Compras lo que necesites, construye y equipa tu vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. ¿Qué ventajas tiene Crédit Samaco a plazos? Podrás comprar todo lo que necesites con concesión inmediata en el establecimiento del asociado. Desde 500 hasta 18.000 euros. En cómodos plazos de 3, 6, 9, 10 o 12 meses sin intereses. Un servicio ágil y sencillo, con respuesta inmediata y totalmente seguro, sin desplazamiento, gestionado desde el propio establecimiento. Podrás aplazar hasta 18.000 euros. Tú decides cuánto quieres aplazar. Infórmate más entrando en www.asemaco.es o llamando al teléfono de Abanca 902-13-51-45. Un servicio para el apoyo de la reforma y rehabilitación de viviendas, en colaboración con Abanca y el Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia.